Yanely Lecona López escuchó con serenidad la sentencia de dos años de cárcel en la sala 501 por dos delitos de negligencia contemplados en la ley de maltrato de menores y otro año y medio de cárcel por tentativa de encubrimiento. Las penas serán extinguidas de manera concurrente. Son dos años los que tendría que cumplir en la institución penal, ya que ya no cualifica para una aprobatoria. Sin embargo, lo cumplido, lo que ha cumplido hasta ahora, que son aproximadamente siete meses, se le bonifica, además de los días que bonifica la institución porque ella haya hecho algún otro tipo de labor. Así que estaríamos hablando que posiblemente septiembre o noviembre estaría fuera. A preguntas sobre el oliviano que pudiera considerarse el castigo contra la madre del niño hallado mal herido y en estado de inconsciencia dentro de un cilindro de lavadora en una playa de rincón, un hecho que en agosto pasado conmocionó al país, la fiscal Silda Rubio reaccionó. Tanto el código como la ley especial dispone de una pena y dentro del margen que tiene el tribunal y el juez para emitir una sentencia está dentro del parámetro. La convicta es acusada de no brindar atención médica a su hijo cuando en agosto 23 del año pasado su compañero sentimental Javier Álvarez Luciano le fracturó un brazo y porque el día 26 no reportó la desaparición del niño y mintió para encubrir a Javier. Antes de dictar sentencia el juez Irán Cerezo de Jesús se dirigió a Yanely y en un tono severo le dijo que le impresionaba el poco sentido innato que ella tuvo como madre para proteger a su niño. Le dijo además que hasta los animales aún sin conocimientos y sin estudios hacen todo lo posible por proteger a sus crías y que ella en una actitud pasiva había entregado la seguridad del menor a un hombre sabiendo que este era controlador, manipulador y peligroso. Cumplida la pena carcelaria la mujer de origen mexicano enfrentará un proceso migratorio para su posible deportación. En el foro civil Yanely continúa luchando para que no le quiten la patria potestad de su hijo. Les informaron Luis Pérez y Joan Mari Feliciano.